Estamos viendo uno de los instantes que hoy han ocurrido en Llanes. La empresa adjudicataria de la gestión de la zona azul ha comenzado a pintar los aparcamientos de pago en las inmediaciones de la plaza de las Barqueras. Estos trabajos de pintura y de instalación de los parquímetros van a continuar a lo largo de esta semana. En total se van a habilitar 180 plazas en el centro del Concejo, de las 3.000 que va a haber en Llanes. El viernes o a lo más tardar, el lunes de la semana que viene, estará operativo este sistema durante los próximos 45 días. Después el consistorio evaluará cómo ha ido esta campaña.